Según Área Metropolitana, el Canal del Río Medellín llevaba más de 20 años sin ser intervenido luego de su construcción hace 60 años. El periodo de tiempo que duró sin que administraciones pasadas le prestaran atención obligó a que durante el primer semestre de 2012 la Universidad Nacional iniciara un estudio para verificar las condiciones patológicas de estas estructuras. El resultado reveló 13 puntos críticos a lo largo del cauce, es decir, sectores con problemas de estabilidad. En 2013, el área metropolitana comenzó la refracción de cada uno de esos puntos, de los cuales ya han sido intervenidos, con una inversión que supera los 15 mil millones de pesos. Recordemos que el punto que hoy genera dificultades en el servicio del metro en el trayecto sur no hacía parte de los detectados.